Bueno, NVIDIA va a sacar la 4070Ti, es una gráfica renombrada de la 4080 de 12 gigas de 192 bits. Sigo pensando lo mismo, aunque hicieron un... Sigo pensando que esos 192 bits van a hacer que la memoria VRAM haya una parte de ella que vaya más lenta. Sigo pensando eso y no me lo van a quitar de la cabeza. A mí, yo hubiera preferido 256 bits aquí y que me recorten otras cosas. ¿Vale? Yo qué sé, recortarme otras cosas. La velocidad de memoria, recortarme CUDA, recortarme... Yo qué sé, los SMS me los recortáis más todavía, pero no me recortéis el bus de memoria. No sé. Y nada, de VRAM es lo normal. 12 está bien para el universo. Es lo correcto. Y menos de eso no. Bueno, pues nada, aquí tenéis la 4070Ti, que saldrá en enero del 2023. Nos van a tener a los pobretones. Esta es la única de NVIDIA para mí. Espero el precio, pues, razonable, pero lo dudo. Porque si os vais a las tiendas y eso, podéis ver que la 4080Ti, de 16, la han puesto al precio de la 4090. Algunas marcas. Alucino, pero eso sí. Bueno, a tener en cuenta que a mí me gustan más las AMD. En cuanto a todo, a todo en general. El gasto energético, todo, todo. Me gustan mucho más. Pero hay un problema. Y es que para trabajar, como no tienen CUDA, o sea, esta parte de aquí, para trabajar no tienen esto. Entonces, por ejemplo, el programa DAT 3D solo funciona con las NVIDIA. Entonces las AMD, si es para jugar, perfecto. Ahí. Pero para trabajar no sirve. En mi caso. Entonces, yo tengo que mirar. ¿NVIDIA sí o sí? No al precio que sea. Porque si no, pues, me quedo como estoy y a tirar millas. Pero vamos. De precio, la única que podría comprar, posiblemente, es una 4060, 4060Ti o 4070Ti. Esto. Y hay que mirar cuánto saca, cómo renderiza de bien y eso. Bueno, esta es un poquito más potente, la 4080 en renderizado, que una 3090Ti. Más potente que ella. Da unos 30.000 puntos de CUDA. Y esta, pues, no sé lo que dará. Estará entre la 3090Ti, justo lo que da la 3090Ti, o la 3090Ti. Con eso a mí me vale. Pues nada. Lo único que me duele es que la memoria RAM no irá a todo, a toda la velocidad que tiene que ser. Pero es lo que hay. Es que no. Si Nvidia da esta basura, es lo que hay. Es que no. No se puede hacer nada. Es que. Ya sé que hay un artículo que salió, que justifica los 192 bits. Que han hecho no sé qué de la plataforma, que el procesador no sé qué, que la caché no sé cuántos. Si me ponéis una caché buena y eso, pues es posible que esa parte de la memoria lenta vaya un poquito más rápida, pero aún así hay un problema. Los 192 bits hacen que una parte de la memoria vaya lenta. Y eso lo sabe todo el mundo. Desde la 970 de Nvidia que pasó eso, a la 660 de Nvidia que pasó eso, que tenía 192 bits también. O 128, yo no me acuerdo. No, 192 bits. Luego pusieron 750T con 128 bits y la memoria de 2 VRAN o de 4 VRAN iba bien. Y el problema son los 192 bits. Da la casualidad que esa cifra concreta de bus hace que la memoria vaya lenta. No sé por qué, pero es así. Si han hecho alguna cosa extraña los ingenieros para que esto no pase, pues ole por ellos. He visto la justificación y todo lo he leído. Aún así, pienso que una parte de esa memoria irá lenta. Lo siento, es así. Pienso que eso pasará. Y bueno, el que tiene poco dinero, pues nos tenemos que aguantar con la basura que hay. Es lo que hay. Que yo prefiero, por el precio que va a salir esta 4070T, o la 4080, una AMD. De las nuevas. A la espera de los TES, los Bermas, todo el rollo ese. Creo que estarán mejor. Y bueno, ya veremos el precio entre una y otra. A ver cuál conviene más. Para juegos está claro que AMD también vale. Y si están a la par, o es mejor comprar una AMD por menos precio, mejor todavía. Para jugar, ¿eh? Para trabajar a AMD le ponemos una X, no sirve. Lo siento, es que no sirve. En el caso de Daz 3D no sirve. Dicen de coger las cosas, hacerlas en Daz 3D y pasar todo el escenario, todos los personajes, todo eso a Blender. Y en Blender sí que funciona la AMD. Pero, hombre, es un trabajo que te obligan a hacer los de AMD. En vez de hablar con lo de Daz, y decirle, oye, ¿me podéis meter otra API que no sea lo de CUDA, OpenCL, Vulkan, lo que sea, para hacer el renderizado en Daz 3D? AMD. Y esas cosas. Y ponerse de acuerdo. Entonces yo compraría AMD. Sin ningún problema. A ver, tienen un bus de memoria mucho mejor. Vamos a comparar. Y no tienen el enlace de 12, que se quema. Total, que aquí tenéis la 4070Ti. Es otra opción. Nos tendremos que esperar a enero. A enero del 2023. O sea que quedan unos meses. Y nada, pues... A pan y agua a los que tenemos menos dinero. No sé por qué tienen que sacar las últimas gráficas, las más potentes para los ricos. Y para los youtubers. Y nada, y a la gente, los que compramos gráficas normalitas para trabajar y para jugar, nos tienen a pan y agua con las 3000. Y yo paso de las 3000. Totalmente. Prefiero estar con la 2070. Hasta el 2024 se hace falta. Pero yo no me compro una 3000 ni loco. Pues eso. A esperar a una 4070Ti o lo que venga. Y nada. Menos de 12 gigas de VRAM. Es que es para trabajar. Bueno, iba a decir una cosa, pero... Para trabajar. Ya sabéis que en el universo pide mínimo para el de... ¿Cómo se llama? El de la bolita. Esa de la canica. Pide 11 de VRAM. Lo que pasa es que tú modificas el ficherito y puedes hacer que una gráfica de 8, pues... vaya, funciona en el universo. Pero vamos que no. Y nada. El 11 gigas de VRAM es lo mínimo para trabajar. Imaginar. Cómo está el asunto. Entonces la 4060Ti que van a sacarla. ¿Con qué? ¿Con 8? 4060Ti con 8 de VRAM. Cuando hoy en día ya piden más las cosas. Es que no lo entiendo. No entiendo a NVIDIA. No sé qué han hecho. La han cagado mucho, ¿eh? De verdad. En serio. La han cagado mucho, mucho. Y AMD ha sacado lo... Lo mejor. Una cosa media, lo mejor. La verdad. Espero un poquito una gráfica inferior a lo que ha sacado AMD. Para que valga menos dinero. Porque te la marina es lo que vale. Y nada. Hoy en día. 1000€ te tienes que gastar. En una gráfica. Para jugar. De verdad. Es increíble. Pero es cierto. Eso es lo que hay. 1000€ mínimo. Es increíble. ¿Cómo es posible que hagan estas barbaridades? Y encima. Europa. Les deja hacer esto. Y China les deja hacer esto. Y Estados Unidos. Yo no sé cómo les dejan poner estos precios tan... Es increíble. No lo sé. Ya sé que es el libre mercado. Pero vamos. Hay cosas que son inviables. Me gustaría saber cuánto cuesta hacer una gráfica de estas. De verdad. Cuánto vale de dinero. Y cuánto ganan... O sea. Cuánto... Beneficio tienen de estas empresas. De cada gráfica. Comparada con lo que... Con lo que cuesta de hacerla. Entonces sería ideal saberlo. La verdad. Un saludo. Con lo que cuesta de hacerla.